Yo creo que vamos a ver en las próximas horas la realización de los anhelos de mucha gente al otro lado del Mediterráneo, ya sea en Túnez, en este caso en Egipto, han estado demostrando con tenacidad y con generosidad los deseos que tienen de que su país cambie. Bueno, en ese nuevo viaje que Egipto va a hacer, que ya lo ha iniciado Túnez, es la obligación de los europeos de ayudar, de acompañar, de no interferir, sino al contrario, de que se haga realidad lo que es el sueño y los anhelos de tanta gente en Egipto hoy, hace pocos días en Túnez. Hay otra salida, y es la salida que están poniendo de manifiestos, manifiesto, unos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que están haciendo que esos países puedan avanzar en una dirección que no tenga que ser esa dirección, las dos direcciones que son más. Y creo también que algunos de los países occidentales, y corporo también en Europa en algunos momentos, han estado también demasiado asustadizos en esas dos acciones. y han estado más preocupados por el valor seguridad que el valor desarrollo potencial de las personas que vivían en los países para los cuales se pedía seguridad. No sé si tengo que ser más claro, yo creo que estoy hablando bastante claro, ¿verdad? No me hagan ser más claro. Y creo que es bueno lo que está pasando. Creo que es bueno lo que está pasando. Y si realmente pensáramos las cosas bien, la democracia nos dará más seguridad a todos. Y por lo tanto, también al proceso de paz. Si fueran inteligentes los líderes que están dirigiendo el proceso de paz en este momento, deberían aprovechar este viento para azar un paso hacia adelante también en el proceso de paz. Todos están cambiando. Cambia Egipto, cambia Túnez, debe cambiar también Israel, debe cambiar también Palestina, y hacer un esfuerzo para que de todo este viento que hemos calificado de positivo, espero que todos lo califiquemos de positivo, salgan frutos positivos para todos. Serán transiciones, no serán milagros. Esto no es disolver descafé en agua. No, esto es un proceso. Y es un proceso que llevará su tiempo, y nosotros españoles lo sabemos muy bien. Pero si se hace bien, si se hace de manera negociada, si se hace de manera consensuada, si se pone todo el mundo a buena voluntad, se llegará a buen puerto. Yo he visto como, por ejemplo, los hermanos musulmanes, que se supone que son un grupo en el que se le ha acusado de ser red, pues ya ha sido recibido por el vicepresidente recién nombrado de Egipto, Omar Solimán, con el que yo he hablado en los últimos años, cientos, cientos de veces. Y me satisface ver que también se han reunido con ellos, porque todos tienen que formar parte del proceso. Y si todos forman parte del proceso, será la mejor manera de que nadie se salga de los límites que este proceso democrático debe tener. Fuera de los extremos, viva la realidad cerrada. El camino intermedio, el camino de la democracia, el camino del respeto a los derechos humanos, el camino que al final lleva, si se hace bien, también a un camino de progreso económico y de progreso social. Yo creo que las siguientes generaciones vivirán mejor que lo que hemos vivido nosotros. Vivirán mejor materialmente y vivirán mejor intelectualmente y moralmente. Los regímenes autoritarios tienen fecha de caducidad. Fecha de caducidad. No se sabe a priori cuándo llegará esa fecha. En unos llega antes, en otros llega después, pero a todos les llega. Y en ese momento, los que tenemos que ayudar, tenemos que ser capaces de comprender lo que está pasando y ayudar. Ayudar sin interferencias. Y ayudar sin imponer nada a nadie. Y es el destino de sus ciudadanos, el destino de sus pueblos y no el destino de nadie más. Pero ayudar sí que es nuestra obligación solidaria. Me han concedido el premio Carlos V, que para mí es un gran honor y una gran alegría. No solamente por ser un premio otorgado por una fundación que, como ha dicho su presidente, tiene en su seno en la academia a personal relevantes con trayectorias europeístas y sólidas, porque me permiten formar parte de una familia exquisita, si me permite la expresión, de grandes europeos que han sido o son miembros de la academia o han sido premiados con el premio Carlos V. Creo en Europa, creo que es uno de los edificios constitucionales o políticos más hermosos que se han construido desde luego sin duda ninguna después de la Segunda Guerra Mundial y me gustaría verle avanzar y avanzar con fuerza y avanzar en un momento especialmente complejo del mundo en que vivimos.